... ... ... ... ... ... ... ... Quiero decir una cosa Y es que ya hay candidata para el Partido Popular. Aunque dicen que va a hacer, bueno, lo que normalmente hacen los partidos cuando desean, y les da la gana, el clásico paripé, de hacer una reunión para nombrar a Pilar Nogales candidata a la alcaldía de Mérida por el Partido Popular. Bueno, Pilar Nogales en Mérida es una desconocida. De eso no hace falta que lo diga. Pero ya la conoceremos, porque es funcionaria de la Junta de Extremadura, es jurista, lleva 20 años en Mérida, sus hijos son de Mérida, estudian y van a la escuela en Mérida, aunque ella es de Ferenas de la Sierra. Bueno, si contamos quiénes son los de Mérida, pues los que estamos aquí, ninguno. Curiosamente, en esta mesa. Y el 50% de los meritenses son meritenses y los otros 50% son de fuera. Yo, que soy cronista oficial de Mérida, nací en Mérida. Con esto quiero decir que uno no es donde nace, sino donde pase, de donde es uno. Los del PP están cabreados, porque se han entrado por en la prensa de la candidata. Y no puedo dar una prohibición porque se me ha prohibido por parte de la persona. Pero adelanto. Ya hay casi candidato a Vox, de un conocido personaje meritense. Muy, muy conocido. Y del PP. Va a haber cierta desbandada de parte del PP a Vox. Esto ya lo adelanto. Dicho esto, vamos a la tertulia. Y vamos primero a la violencia de género. Que con el lío que hay en Andalucía, con lo de Vox y la violencia de género, se las trae. Pero bueno, en algunas cosas no llevan razón, en otras sí. Pero se os voy a preguntar yo primero si me vais a permitir a la mujer. Aclara. La violencia de género. Vamos. Que a la mujer hay que ampararla, yo creo que nadie de esta mesa lo va a dudar. No se puede poner en duda. No se puede poner en duda. Pero yo te pregunto a ti una cosa. ¿Por qué si yo a ti te pego una bofetada? Es violencia de género. Y si tú me la pegas a mí, es una riña de familia. ¿Me lo quieres explicar? Vale, a ver. Porque no tengo yo el derecho a que haya violencia de género también cuando tú me pegas a mí. Porque, a ver, la realidad es aplastante. Y la realidad nos dice que hay muchos hombres que están maltratando a mujeres por el mero hecho de ser mujeres y se las maltrata por eso. O sea, se las controla económicamente, se las manipula, se les impiden tener oportunidades. O sea, hay muchísimas fórmulas de violencia que no es solamente eso. De hecho, nadie lo duda. Entonces, en muchos casos, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que cuando un hombre que ha sido pareja de una mujer le está pegando a esa mujer, es violencia de género porque es así. ¿Vale? Lo has entendido así. ¿Y cuando la mujer pega al hombre? Pues también podemos considerarlo como violencia doméstica. Ah, no de género. Claro, porque es que el fenómeno violencia machista existe, está suficientemente estudiado. La Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. Claro que somos todos iguales ante la ley. Pero cuando las condiciones de partida no son las mismas, o sea, si nosotros no tenemos las mismas condiciones de partida que los hombres, hay que equilibrar ese paso. Y ese paso todavía no está equilibrado. Todavía se considera que las mujeres somos personas para otros, que somos personas que tenemos que estar cuidando a otras personas, que tenemos que obedecer, que no sé cuánto. Aunque ya muchas mujeres hemos dado paso, tenemos vidas laborales, tenemos independencia de muchos tipos. Pero sigue habiendo una realidad aplastante en la que las mujeres dependen de los hombres. Y sigue habiendo una realidad aplastante en esto de los asesinatos machistas, sobre todo, y de que hay unas características específicas de partida de mujeres dependientes que necesitan ayudas especiales para que puedan salir de esas situaciones de dependencia, que es muy importante. Bueno, yo me voy a sumar incluso a lo que está diciendo mi compañera de Podemos, porque hay una realidad incuestionable, Fernando. El año pasado murieron 47 mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Y que se sepa, pues no murió ningún hombre asesinado por sus parejas o por sus exparejas. Entonces, ese es, como digo, un fenómeno indudable que está todavía en la sociedad, contra el que hay que luchar, que hay que erradicar. No quita, efectivamente, que haya algún caso donde una mujer, por las circunstancias que sea, pues maltrate o haya pegado a su pareja o a su expareja. Pero, desde luego, la balanza está totalmente desequilibrada en contra de las mujeres y, por tanto, con el acuerdo mayoritario de PP, de Ciudadanos, de PSOE, surgió esa ley que que tiene que luchar. Aunque haya un 99% de estos casos, el 1% también tiene la necesidad de defenderse. Sí, pero él, evidentemente, tendrá que defenderse y todos somos iguales ante la ley. Y esa persona, si se siente maltratada o ha sido, de hecho, maltratada por su expareja o pareja del sexo femenino, pues tendrá que denunciarlo en los juzgados. Y, si os supongo, que los jueces aplicarán las medidas oportunas que se correspondan. Se han hecho siempre los que les ha dado la gana. Bueno, los jueces, yo no puedo decir eso como diputado. Yo tengo que decir que los jueces tienen que aplicar la ley. Los jueces tienen que aplicar la ley y, como personas que son, se podrán equivocar. Se le pega un hombre, lo que va a afectar, seis meses de cárcel. Pero si pega la mujer, tres meses. No, de todas maneras, eso tiene que ver. Esa es una simplificación de la ley, Fernando, que, efectivamente, está en una parte de la sociedad, en los populismos ahora de derecha. Y yo creo que ese sentido no es la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, donde sí que hubo, te recuerdo, 47 muertos y 39 huérfanos porque hubo hombres que llegaron a matar a su mujer. Ese es el caso más extremo. Otros casos que no están en esa estadística son de heridos, de lesionados, de, en fin, de gente maltratada por su pareja. Es que bien que estéis los dos de acuerdo. Bueno, es que hemos hecho una ley para eso. Nosotras y los demás. Pues yo, fíjate, estoy, estoy, me lo esperaba, la verdad es que me lo esperaba, ¿eh? Me esperaba que el posicionamiento del Partido Popular de Estribadura fuera el que estaba exponiendo el compañero Víctor. No me esperaba otra cosa. Ayer hubo algunas contradicciones, pero eso pasa en todos los partidos políticos y demás. Y de entrada su exposición, pues a mí me satisface porque veo que está en sintonía con lo que, efectivamente, con lo que en su momento propusimos la ley, aquella ley que ya hizo José Luis López Zapatero y la ley de Extremadura. Pero te digo, no puede ser, yo, para intentar explicarte de alguna forma la diferencia que hay entre qué es la violencia machista y qué es la violencia doméstica o qué diferencia hay, me voy a ir a una noticia de ayer, simplemente a una noticia de ayer. De esa mujer a la que han rescatado de un armario escondida debajo de unas mantas. ¿Tú crees que un hombre se esconde normalmente, un hombre que supuestamente maltratan, se esconde debajo de unas mantas en un armario? Es que hay una superioridad física muy importante y muy grande. Y lo que ha dicho Víctor, los números no mienten. La cantidad de mujeres que han muerto a manos de sus parejas, de sus exparejas, y no solo muertos, que nos quedamos con las muertes. Pero es que muchas veces no es que te maten, es que no te dejen vivir. Mucho cuidado, que la violencia machista no es solo el matarte, incluso no es solo el golpearte. Está luego el control de tu vestimenta, el control de con quién sale, el aislamiento familiar. Son muchas cosas. No se puede simplificar de esa forma, Fernando, que tú has dicho desde mi punto de vista. ¿Sabes qué te tengo? ¿Estás de acuerdo en que somos todos iguales ante la ley? Somos todos iguales ante la ley, pero hay veces que la ley tiene que crear mecanismos para proteger a ciertas personas. De que la mujer hay que protegerla de eso no creo que nadie lo vaya a dudar. Y de que efectivamente ha habido unas muertes horrorosas, eso no hay duda. Pero tengamos cuidado, que hay muchos hombres que también están sufriendo, que yo los conozco. No me cabe duda. Que yo los conozco. Que aquí hemos tenido un caso, yo no sé qué tal, pero María Teresa es tu compañera, y yo le digo, de que incluso no puede ver a su hija. Pero ella, ella, está buscada en caza y captura porque se ha ido a Alemania con la hija sin permiso del padre y al muchacho no le hacen ni caso. Pero, Fernando, la deriva… Eso también es violencia de género. Pero la deriva… Sí, eso será violencia de género o lo que el juez estipule cuando lo juzgue. Pero la deriva que está… El peligro que yo creo que en esta mesa hay más o menos un consenso es esa deriva que está tomando ese populismo de derecha, de extrema derecha al que se ha referido, Víctor. Son, o sea, ¿qué queremos? ¿Retroceder 100 años en lo que a la libertad y a la mujer se refiere? Precisamente antes no había tantas muertes. No sé qué está pasando. ¿O no se sabían? ¿O no se sabían? ¿O no denunciaba a nadie? Porque eso pasaba en casa y lo que pasaba en casa, en casa quedaba. Hombre, Fernando, yo no soy… Tengo 50 años, pero… Y luego casos puntuales, como el que tú cuentas, son casos puntuales. Pero vayamos al conjunto. Intentemos ver la cosa desde una globalidad, ¿eh? Yo, mi punto de vista. Oye, una noticia… Y nos alimentemos los bulos que quieren alimentar… Es una noticia que es en la radio, estamos ahora mismo en directo, y esto esta noche en televisión extremeña, leo. Daniel Serrano, concejal del PP en Mérida. Esto acabo de ocurrir hace unos instantes. Badajoz a dedo, con ningún leo, ha decidido el candidato de Mérida, por lo que me doy de baja del PP. Daniel Serrano es un concejal del Ayuntamiento de Mérida. Última noticia. Como veréis, la radio, por eso me gusta a mí la radio tanto, que… La inmediatez. La inmediatez, sí. Más que en las paredes, por eso me he pasado casi ya 50 años en la radio, los que tú tienes. 51 tengo. Pero si me he quitado uno, pues oye, siempre… Está bien. Los picos. Yo empecé… Yo empecé en el 71. Tenías dos años. Cuatro. Cuatro. Pues cuatro años. Estabas en par uno. Bueno, pues no hay duda que… Bueno, ¿y qué va a hacer el PP con lo de vos en Andalucía? Porque están ahí sus más y sus menos. Me haces una pregunta que si yo lo supiera, seguramente estábamos en el PP nacional. Estoy en el PP de Extremadura, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que… He leído lo mismo que vosotros, que cuando se pongan encima de la mesa propuestas inasumibles para el PP, no solamente ya la de la violencia de género, es que también está proponiendo Vox. Muchos de sus, ahora que se van a Vox, han vivido en la democracia, han nacido en la democracia y han nacido en las autonomías, que casi se quiten las autonomías de nuestro país. Yo creo que por ahí no va a pasar el Partido Popular, que es un partido que nació también con la democracia, con la Constitución y la Constitución reconoce que nuestra región pues es autónoma en muchas políticas, entre ellas las de sanidad, cuyas competencias tenemos, las de educación. Que se pueda hablar de que hay ciertas competencias que de alguna manera se pueden reestudiar alguna cosa, que se puede analizar, que se puede pensar cómo las autonomías no son pequeños estados. Pues bueno, pues en eso podemos estar de acuerdo. A lo mejor cuando la cosa se va, la balanza se va inclinando demasiado hacia una zona, pues llegan los ciudadanos y nos ponen otra vez en el centro de la balanza. Por tanto, hay cosas que son inasumibles para el Partido Popular y, bueno, por muchas ganas que tenga y necesite la sociedad andaluza de que haya una regeneración tras 38, 36 años de gobierno inalterado del Partido Socialista, pues hay condiciones que si pone el partido de Vox, pues no las va. Entiendo que el Partido Popular de Andalucía y de España, sobre todo, no las va a poder asumir porque no están en nuestro ideario, simplemente. Se presentan las elecciones moviditas, ¿eh? Sí. Puede ser. Paco, lo más peroso desde mi punto de vista de todo esto es que si te das cuenta de la negociación, que esa negociación que yo entiendo, claro, los números en política, en las actividades parlamentarias son muy tozudos, claro. Entonces, Ciudadanos y el Partido Popular tienen un número muy importante de escaños en Andalucía. Pero necesita de Vox. Está superado por, digamos, Podemos, adelante Andalucía y el Partido Socialista de Andalucía, pero estos tampoco tienen mayoría y necesitan los votos de Vox para poder llegar al gobierno. Pero a mí me da un poco de pena ver cómo el debate se ha centrado en Madrid. Tú has vuelto a escuchar al que yo creo, sinceramente, que va a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía, al señor Moreno Bonilla. Yo lo he vuelto a escuchar. Ni una palabra. Desaparecido en combate. Porque todo esto, todo se está centrando en el debate nacional y en el posicionamiento cara a unas futuras elecciones generales, desde mi punto de vista, y no se está centrando para nada en propuestas. Oye, ¿qué propuestas llevamos para los andaluces? Lo de Vox de ayer, de sus 19 medidas, bueno, su presidente, el presidente de Vox, que lleva 25 años viviendo en la política, no aterrizó ayer en la política, sabe bien lo que está haciendo. Está haciendo una propuesta de máximo, muy máximo, muy máximo, muy máximo, está acaparando el foco mediático. No ves que no hablamos de otra cosa que de Vox y de sus propuestas. Está eso y está, incluso yo creo, incluso marcando la agenda nacional. O sea, para mí esto es un auténtico desastre. Esa propuesta, mira que lleva propuestas que se expulsaran a los inmigrantes. Pero esa propuesta, por ejemplo, de que el día de Andalucía sea el día que se reconquistó Granada, es una cosa que dice, bueno, ¿de dónde se ha escapado este hombre? ¿De qué armario lo han tenido metido en un, vamos, este hombre? No, simplemente son propuestas, a ver y eso. Y a mí me duele que... Oye, por las propuestas que algunas veces tiene el Rufián. Bueno, Rufián es... Y con el Hildu, déjalo ir también. Rufián es un desastre de parlamentario, pero él va a lo suyo. Lo que hace, ¿eh? Pero este partido Vox es que dice, bueno, ¿qué es lo que...? Y yo creo que está presentándose en la sociedad y dice, aquí estamos. Esto es lo que queremos. Las mujeres, con perdón, las mujeres a ponerlas en su sitio. Bueno, ¿y cuál es el sitio de las mujeres? ¿No? Como dijo Pepa Bueno un día con mucho... ¿Qué más queréis las mujeres? ¿Qué más queréis las mujeres? Pues la mitad de todo, dijo Pepa Bueno. Que a mí me encanta esa periodista. Además, es paisana. Es paisana. Es extremeña. Es muy buena. Pues la mitad de todo, claro. Y eso, en fin, no me quiero ya extender más, que tienen que hablar los compañeros. Pero me parece una pena el debate en el que hemos entrado. La verdad es que... Pero sí es lamentable que le estemos dando... La mujer la está pasando francamente mal. Pero yo, tú me has oído decir algunas veces que hoy día, he visto la técnica, está muy avanzada. Si a una persona que le han condenado y no puede, a una cierta distancia, si él lleva una pulsera en el pie o en la mano, o en el brazo, y además que se acerque a tres metros, empieza aquello a pitar para que la policía fuera por él, algo se evitaría. Se las quitan, las rompen, tienen hasta algunos... Y cuando se quita y se rompe, tendría que tener un dispositivo que se sepa, porque no hay. Si lo tiene, pero tú no puedes poner un policía detrás de cada mujer. Es que no... Aunque hubiera medios técnicos para sujetar a toda la gente, tampoco es la solución. O sea, aquí hay una solución estructural que hay que buscar, que tenemos que educarnos en la igualdad y tenemos que saber muy claramente que nosotros, que los hombres, por ser hombres, no son superiores a las mujeres bajo ningún concepto, sino que somos iguales y que no pueden estar dominando a las mujeres ni persiguiéndolas y todas esas cosas. Yo te digo una cosa. Yo soy muy radical, lo reconozco, pero yo a mí el hombre que matara a una mujer, la violara y la matara, esa no salía de la cárcel en 17 años. Salía en 55. Porque ha ocurrido que ha salido a 10 o 12 años y ha vuelto a reincidir. De esos cuantos hay, muchísimos. Hay quien vuelve a reincidir y hay quien todavía no está metido en la cárcel, que también hay que tenerlo en cuenta. Que no es que sean unas cuantas gente clasificadas que tienen un trastorno mental ni nada, sino que está generalizado por la sociedad. Entonces, no están todos dentro y hay muchísima gente fuera que sigue maltratando y gente que nos vamos a encontrar nueva, que va a seguir maltratando. Hay que meterlo en la cárcel para una buena temporada. Por eso nosotros no entendemos que se esté debatiendo, discutiendo o casi planteando la eliminación de la prisión permanente revisable. Es decir, el último caso que hemos visto de un delincuente que ha reincidido, un buen hombre, además, un buen hombre, entre comillas, que ha asesinado a la maestra en Huelva, en Norte de Huelva, que además era de Badajoz, que había ya asesinado a una señora mayor, que había violado y que incluso ha dicho, según las declaraciones que hemos oído, que ha pedido a la jueza o al juez que le han tratado que no lo vuelvan a sacar de la cárcel porque este hombre vuelve a hacerlo. Entonces, bueno, pues la prisión permanente revisable es un modelo de justicia que existe en gran parte del mundo civilizado, donde, en definitiva, al final, pues detrás de la condena hay muchos años en los que se está mirando el comportamiento de ese penado por si tiene o no posibilidades de resentarse a la sociedad y cuando hay personas que no se pueden reinsertar, pues tendrán que seguir en la prisión porque eso es un peligro público. Yo ojalá que el año que viene o este año 16 no haya ni una muerte de una mujer porque no solamente ya es la muerte en sí, claro, que tú eres mujer, es lo que queda detrás de esa muerte, que quedan hijos, que quedan familias, que quedan tantas cosas, santo cielo. Con relación a lo de la prisión permanente revisable, en este momento eso se encuentra en el Tribunal Constitucional, que yo sepa, revisándose. Y es el Tribunal Constitucional el que tiene que pronunciarse si... Sí, pero ¿por qué vuestro partido ha pedido que se revise? ¿Por qué no cree en ella? ¿Por qué no está de acuerdo con ella? No, porque tendremos que ver. De todas formas, yo creo que... Yo no lo veo... Creo que lo de la prisión permanente revisable tiene sus peligros. Tiene sus peligros. ¿Dónde pondremos el siguiente listón? Pero sobre todo creo que sí, que también tendría que mirarlo la Constitución si es posible. Hay otras propuestas de, por ejemplo, a este tipo de criminales, porque no tienen otro nombre, que son verdaderos psicópatas, pues aplicarle medidas extraordinarias en cuanto ponen un pie en la calle. Es decir, estar vigilados. Bien. Creo que el tema está lo suficientemente debatido y ahora vamos a darle paso al que fue exconsejero de Fomento, que este de Tren tiene que saber por lo menos más de los que estamos aquí, seguro. Seguro. Y el... vuestro portavoz del PSOE ya ha dicho hoy o ayer que prioritario lo del Tren en Extremadura. Yo he estado diez años como director en Emérida Televisión y eso mismo palabra se lo he oído a Zapatero, a Aznar, a Rajoy, a... a todo el mundo. Esa misma frase del Tren. Víctor, tú has estado cuatro años y no has podido hacer nada. Explícame cómo está el asunto. Bueno, pues el asunto está, yo creo, que triste. Triste en el sentido de que había un pacto que propició el actual presidente de la Junta, el señor Fernández Vara, cuando llegó en su segunda legislatura al poder en favor del Tren al que se sumaron todos los partidos con representación parlamentaria. Ese yo defendía ante mi partido que había que sumarse a ese pacto, yo creía que era bueno, pero lamentablemente ese pacto sirvió mientras que en el Gobierno Nacional había un presidente o un ministro o un partido del PP. En cuanto ese Gobierno Nacional cambió con la consabida conocida moción de censura del PSOE con el apoyo de Podemos, pues ya a pesar de que las incidencias la obra seguía podemos decir en los mismos términos por no decir peores que cuando estaba Rajoy pues desde luego la crítica ama y no muchísimo. Yo he asistido a todas las reuniones del pacto por el ferrocarril que se han celebrado en esta legislatura y no solamente el PSOE o el Gobierno de la Junta de Extremadura sino sindicatos otras fuerzas políticas representantes de diputación era cuando había una incidencia cuando había un problema cuando no se invertía lo que considerábamos que había que invertir era ya hágase ya no nos valen excusas del Gobierno Nacional ya ¿vale? Nosotros incluso fuimos a esa manifestación que lideró la Junta de Extremadura que organizó con el dinero de todos los extremeños en fin hubo mucho dinero de por medio para que nos movilizáramos todos los extremeños cuando Rajoy gobernaba cuando se produjo el conocido como puente de la vergüenza el verano de 2018 donde vimos también salir trenes ardiendo como habíamos visto en 2017 nosotros no entendimos porque ya el presidente de la Junta de Extremadura se callaba ante Pedro Sánchez que ahora ya el responsable no era el culpable porque llevaba pocos meses como podíamos decir de Rajoy cuando llegó y venía de una situación tremenda en este país con una deuda inasumible con un déficit que nos desbordaba y que incluso nos amenazaban con intervenirnos y por tanto no había dinero para infraestructura efectivamente las excusas del que ya llega el gobierno se la acaban a los tres días porque a los tres días ya es el responsable entonces no entendimos yo creo que es cuando se ha acabado el pacto por el ferrocarril cuando el señor Fernández Vara se opuso a ir a manifestarse contra el gobierno legítimo fíjate lo que digo de Madrid que ahora lo lideran los socialistas y que tienen que tomar las medidas como decíamos cuando nos reuníamos en el pacto cuando gobernaba Rajoy ya se decía por la UGT por comisiones obreras por los representantes ya entonces no entendimos desde luego el pacto se rompió el día que el PP propuso ir a manifestar a Madrid y fuimos tres mil extremeños solo porque la Junta de Extremadura no quiso ir a Madrid claro a mí me llama mucho vosotros también habéis roto el pacto con el ferrocarril nosotros rompimos el pacto con el ferrocarril por el tema de la participación ciudadana y de que no y que no se permitía la participación en el pacto de ciertas plataformas ciudadanas que estaban reivindicando el tren desde hace mucho tiempo y que nos parece importante nos sigue pareciendo importante que el pacto del ferrocarril se vuelva a crear de una manera más participada y con más información y y ahora mismo me llama mucho la atención que pudiendo tener muchas más razones muchos más argumentos desde el PP estando nuestro compañero que fue consejero vuelva a sacarse otra vez el tema de las manifestaciones como si el verdadero problema de esto del tren fuera que nos hubiéramos manifestado en Cáceres o nos hubiéramos manifestado en Madrid ya hemos visto que las manifestaciones no nos van a servir de mucho nos va a servir mucho más que nos pongamos manos a la obra y empecemos a fiscalizar cuántos presupuestos se han puesto en marcha con el tema del ferrocarril cuántos años llevamos esperando esos dineros cuánto tiempo llevamos pagando un dinero por un servicio que no está dando un buen servicio de ninguna manera dónde están las líneas rojas que hay que ponerle al gobierno central sobre este tema o sea eso es lo que tenemos que sacar a la luz tenemos que sacar a la luz qué ha pasado con los presupuestos de estos años atrás que no solamente es culpable el gobierno del Monago porque ahora ya me imagino que se van a poner aquí al tiro a juego de tenis a ver si es que era el gobierno del Monago o es que era el gobierno de Vara que churra todavía sí pero bueno por si acaso en otras ocasiones en la misma tertulia nos hemos encontrado con ese juego y este juego y este problema viene de mucho antes en el 88 se llegaba antes a Madrid que ahora en el tren y estamos hablando de hace 30 años entonces esto tiene que verse y se tienen que poner las cartas sobre la mesa de lo que está sucediendo y de qué está pasando con los presupuestos y por qué si nos prometieron comprar unas locomotoras nuevas por el puente de octubre no está ninguna locomotora nueva por aquí y que no se están comprando locomotoras desde el 2006 o sea realmente nos están vendiendo humo continuamente y continuamente los partidos que tienen más responsabilidad en esto están echándose en cara manifestaciones Paco bueno sobre este tema sobre este tema he tenido ocasión de debatir con con Víctor ya unas cuantas veces porque él es el portavoz de 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 infraestructuras y de transporte aparte de haber sido consejero por supuesto sabe muchísimo sabe muchísimo del tema porque oye lo tuvo bajo su negociado durante cuatro años pero yo soy el portador de transportes de mi grupo y entonces pues he tenido ocasión de debatir con él en innumerables ocasiones mira creo que él recordará una comisión que tuvimos justamente el día que se firmó el pacto social por el ferrocarril no sé si te acordarás que nos fuimos corriendo para Badajoz después que acabó la comisión yo en aquella comisión no 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 he leído el diario de sesiones pero lo recuerdo creo que bastante bien yo dije que este no era un problema de ahora yo yo lo que no voy a pecar es de incoherente ni mi grupo parlamentario va a pecar de incoherente nunca en ningún caso nosotros le hemos dicho que este sea un problema que venga de Rajoy es más recuerdo que en aquella comisión recuerdo casi las palabras textuales que dije que el señor Monago cuando era presidente de la Junta de Extremadura había firmado un buen acuerdo con la ministra Pastor que era de su mismo grupo político recuerdo que lo que lo expresé más o menos con estas palabras y que era un buen acuerdo por el tren pero que le habían engañado y que nos han engañado los extremeños los sucesivos gobiernos de España sean del color que sean del mío también y yo no me duele prenda decirlo el deterioro del tren extremeño no viene de ayer ni de antes de ayer es una dejación paulatina se apostó mucho por el transporte por carretera en esta región se fue abandonando el tren abandonándolo y cuando una cosa se abandona mucho tiempo no se recupera de hoy para mañana ni se puede hacer el esfuerzo de hoy para mañana con respecto a la responsabilidad y todo eso desde luego el señor Sánchez que hoy es el presidente del gobierno y tiene que tomar las medidas que estime oportunas para que nuestro tren mejore a pasos agigantados que es lo que necesitamos ahora eso no se hace con una varita mágica eso lo sabe bien el consejero el señor Rajoy ha estado antes siete años antes estuvo el señor Zapatero pero es que ojo igual que mi compañero dice es que ahora no nosotros le seguimos exigiendo a Sánchez con la misma contundencia que el tren digno tiene que llegar a Extremadura con la misma contundencia más porque careceríamos de coherencia política si no fuera así nosotros representamos a los extremeños y a las extremeñas no somos prisioneros de ningún gobierno de Madrid y entonces nuestra reivindicación por el tren digno es inequívoca pero es es un tema complejo que necesita de mucho esfuerzo presupuestario ojo y después del esfuerzo presupuestario llegar porque no hacemos una cosa a llegar perdona a la lo diré a que se ejecuta ese esfuerzo presupuestario porque durante muchos años se pintaban el presupuesto la petición que yo voy a hacer pero podríamos hacer una cosa hombre dos autobuses dos autobuses o más una a la virgen de Fátima y otra a la virgen de Lourdes déjate porque como no son exigencias de compromiso presupuestario y ejecución no solamente del AVE no solamente de la línea de alta velocidad que es importantísima para Extremadura no se puede quedar fuera de esa cuestión sino para lo que es la vía convencional Paco a mi edad alguna vez me dios que cuento batallita pues te voy a cantar una del tren es batallita es la clásica batallita de que ya tiene cierta edad en el año 1886 vino Alfonso XII a inaugurar el tren en Cáceres de Valencia de Alcántara y en la cena estaba de alcalde un tío abuelo mío Lesmes Balondo hermano de mi abuela de alcalde y el rey en la cena brindó por la ciudad de Cáceres y mi tío Lesmes se levantó y le dijo al rey gracias su majestad por hacer a Cáceres Ciudad y de ese instante por culpa del tren Cáceres comenzó a llamarse Ciudad de Cáceres y eso lo puedes ver en todos los estamentos y en internet y si no si no te importa me gustaría decir una cosa respecto al respecto al pacto yo creo que el pacto social y político por el ferrocarril ha sido útil para Extremadura el intento del pacto de sacarlo de la lucha de sacar este tema de la lucha partidista y yo estoy convencido de que si no hubiera elecciones en mayo este pacto no se habría salido nadie del mismo sobre todo ahora el grupo popular que es el último que se ha salido porque yo creo que las razones de Podemos sería largo y tendido discutir si una asociación es representativa de la sociedad en su conjunto pero bueno eso es muy largo de cualquier forma yo creo que el pacto ha sido útil y que deberíamos habernos quedado porque en este tema nos jugamos mucho y este tema si no vamos unidos lo vamos a tener muy mal me imagino que ahí habrá un consejo de ministros dentro de poco aquí en la ciudad de Mérida y en ese consejo de ministros esperemos que salga alguna cosa clara y sobre todo que veamos realidad algunas de esas subvenciones para el ferrocarril pero si está presupuestado solo hay que ejecutarlo o sea que realmente hemos tenido presupuesto desde hace mucho tiempo muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ti Paco tú sabes que que aquí estás en tu casa muchas gracias desearles una feliz jornada a todos abríquense hace mucho frío mañana más y como verán ustedes el próximo lunes tendremos algún candidato más de Podemos para hacer primaria pero como siguen que sean cosas muchas noticias políticas vamos a tener que dar desearles una feliz jornada y hasta siempre nos vemos en el próximo